¿Será necesario investigar a fondo la deuda de más de 5 mil millones de pesos que dejó la administración de Carlos Joaquín González a proveedores de Quintana Roo? Y si es necesario, aplicar sanciones por la afectación a los empresarios, así lo consideró Pedro Flota Alcocer, presidente del Partido Revolucionario Institucional en la entidad. El pasado viernes, en el encendido de luces rosa en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, la gobernadora Mara Lezama Espinosa refirió por primera vez a la muy compleja situación financiera que le dejó el ex gobernador Carlos Joaquín González. Dijo que se dejó una deuda a largo plazo y un pasivo circulante y se habla de más de 5 mil millones de pesos. 5 mil millones de pesos de adeudo de la administración anterior. Yo creo que tienen que no solo investigarse, que entiendo que puesto que se hace ya una aseveración de este tipo, está ya investigado. Habrá desde luego que conciliar con los funcionarios anteriores y en su caso, bueno, pues tomar las medidas de responsabilidad que deban de ser aplicables a cada quien. No puede todo deudas de proveedores o de deuda pública registrada, pues existen todos los gobiernos. En ese sentido, la gobernadora dijo que a la brevedad gestionará recursos federales para afrontar la difícil situación financiera y aseguró que se trabajará para bajar esta deuda. Hasta ahora, la gobernadora no se había pronunciado oficialmente sobre el tema de la situación financiera que le dejó su predecedor. Por tal situación, flota al coser, dijo que es necesario deslindar responsabilidades, pero basada en una investigación minuciosa en el interior de la administración gubernamental.